Música ¿Qué dirán los de tu casa cuando me iré tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vi, fue emborrachando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando ya a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero que bellas pasos las horas paseando botellas y ándale Música ¿Qué dirán los de tu casa cuando me iré tomando? Pensarán que por tu culpa yo me vi, fue emborrachando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando ya a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero que bellas pasos las horas paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música 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 Música